¡Suscríbete al canal! Universo musical es tu programa, con muchas notas que te van a interesar Y si hace falta una mano solidaria, podes contar con Universo Musical Aquí comienza, aquí comienza, aquí comienza Universo Musical Con la visita de los artistas que más te gustan y que te hacen bailar Aquí comienza, aquí comienza, aquí comienza Universo Musical Con la alegría, la simpatía Hola, hola, nuevamente estamos acá en Canal 4 de Teleaire Para compartir Universo Musical, como todos los lunes, en vivo acá en el canal Hoy con muchísimas novedades, con grandes invitados Así que bueno, esperemos que compartamos un lindo, pero lindo programa Y bueno, hace poquito los tuve a ellos en la radio Hablando conmigo, contando su historia de vida, su trayectoria Y todo lo que han hecho, ellos se llaman Víctimas de Doctor Tazo Porque ese nombre es un tema que pertenecía a Papos Blues ¿Se acuerdan? A Papos, a Papos Napolitano, por supuesto Y ellos hacen el homenaje a él, el tributo Lo hacen muy bien y vamos a hablar con el vocalista Que hoy lo tenemos acá presente a Víctimas del Doctor Tazo Fuerte el aplauso para recibirlo acá en los estudios de Canal 4 Hola, ¿cómo es tu nombre? Hola Rosa, un gusto, Grillo Rodríguez Grillo, Grillo, siempre estábamos hablando Bueno, sabemos que han tenido una serie de presentaciones Como 260 presentaciones a lo largo del tiempo también Y seis años con este tributo a Papo Sí, y con mucho orgullo llevándolo por toda la Argentina Y principalmente, exclusivamente, Papos Blues Papos Blues, qué bueno, qué bueno Escuché la música, parece la verdad, fuera él, ¿no? La voz, todo muy lindo Y bueno, sé que han estado trabajando y haciendo entrevistas también con su hermana Liliana Napolitano, que los apoya totalmente Porque claro, es un ídolo que la gente lo sigue Y lo acompaña a medida de que pasa el tiempo Que ya con su ausencia, la música sigue vigente, ¿no? Sí, bueno, Liliana es una gran amiga nuestra, una gran compañera Y bueno, como digo siempre, al estar cerca de Liliana Nos sentimos un poquito cerca de Norberto Qué bueno, Norberto, que era tan querido por todo el mundo Bueno, le mandamos un mensaje a Valen También que sin Valentín no hubiese sido posible Que estemos nosotros también charlando acá en la radio En el canal y ahora tenerlos presentes acá a ustedes Sí, seguramente Valentín Solís hizo la gestión Para que nos encontremos acá en este momento ¿Qué te parece? Un gran amigo de años Muchas gracias Sí, un gran baterista de primera que ahora va a tocar con mi amiga Así que bueno, le mandamos un beso Y bueno, vamos a empezar con el primer tema, ¿te parece bien? Sí, vamos a empezar con algo ha cambiado entonces Algo ha cambiado, yo no sé qué es después de la pandemia Un cambio total, pero acá seguimos haciendo música Bueno, son temas que tienen sus años Pero realmente tienen una vigencia Como si hubieran escrito allá Es verdad, es verdad Porque es como ese tango, viste Que dice, el mundo fue y será una porquería Y sigue vigente Porque la verdad que siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Exactamente Muy bien, no hablemos malo Tenemos a víctimas del doctor Hay tres víctimas acá hoy, ¿eh? Él, ¿cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo andás? Me llamo Xavier, Xavier Gómez ¿Y el tuyo? Yo, Aldo Aldo, Aldo Son tres víctimas del doctor Tazo Era tremendo ese doctor, ¿eh? Pero acá lo tenemos a ellos Van a compartir entonces su música con este tema Ahí está Por favor, déjeme Voy a enotecer No sé quién Para hacer Todo lo que soy Agua cambiando Dentro de mí Calucionando Quiero cumplir Voy a ver Nacer el sol En medio del camino Y también Voy a nacer De acuerdo a mi destino Agua cambiando Dentro de mí Calucionando Quiero cumplir No sé si Continua Con Gracias por ver el video 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 Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, ay no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborrache Por ti Muy bien, el aplauso Muy lindos los temas de Juan Gabriel, un ídolo Viste que él sigue vigente también a pesar de que la gente ya lo recuerda Porque era allá en México tan conocido, tan conocido, tan famoso Sí, 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 la verdad que sí, aparte tiene unas letras muy, muy lindas O sea, en lo melódico es impresionante escuchar los temas Pero bueno, también uno por ahí cambia un poquito el estilo Y sigue vigente, a la gente le gusta y le sigue gustando Y bueno, son todos ritmos distintos Muy lindos, muy lindos los temas Y son mucha gente que hace los temas de ellos, covers Y la verdad son muy buenos todos los temas Las letras que tiene, increíble Bueno, Marina de Matei, te vamos despidiendo Porque tenemos otra invitada el día de hoy Que ya se está preparando, bueno Así que bueno, nos vemos Nos vemos Chau, chau Chau, nos vemos la próxima Capaz que en cualquier momento la tenemos nuevamente a Marina de Matei Y ahora vamos a tener una niña de 14 años de campaña Ella con 14 añitos no saben lo que es Una eminencia, se toca todo 13 años todavía Y no sé, se toca todo Ella toca el acordeón, toca el teclado Canta, es una diosa Se llama Xiomara Fuerte el aplauso para recibirla acá en los estudios de Canal 4 ¿Cómo te va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, Xiomara Yo ya te vi cantando Sos un espectáculo, la verdad que te felicito Muchísimas gracias ¿Cuántos años hace que empezaste a cantar? 6 o 7, porque empezaron 6 Ay Dios mío, tan chiquita Y te gusta, te gusta tocar el acordeón, el teclado, todo Sí, me encanta Qué bueno Y bueno, te apoyan tus padres Porque me imagino que algunos de ellos también habrán sido músicos Les gusta la música Hacen todo lo que vos también hacés o no Sí, sí, obvio Mi papá está siempre apoyándome Él fue músico de varias bandas conocidas También de Yerba Brava y un par más Y bueno, él siempre me acompaña en todo Y nada, le agradezco un montón Qué bueno, qué bueno La verdad que cuando yo veo chicos que son así tan jovencitos Que empiezan con la música en vez de dedicarse a otra cosa Porque hay chicos que están en la calle y no valoran lo que hacen y todo Y bueno, esto de la música es importante Porque lo podemos ver el talento que tienen desde tan chiquito ¿No fuiste nunca a Tinelli? No, no fui ¿Viste que hay lugares que llaman así a los chicos para que hagan esto? O bailen ahora o canten también Y sería espectacular que vos muestres lo que hacés Y sí, pero bueno, no me llamaron No te llamaron Después de verte acá, te van a llamar de todos lados Porque este programa trae suerte Bueno, vamos a compartir a Xiomara entonces acá En los estudios de Teleaire Canal 4 Y no se olviden que este programa también sale por Canal 5 de San Miguel TV Digital de Merlo TV Nen México Latinoamérica TV Nervo Channels Y TV USA México En todo Latinoamérica Les mandamos un beso para Guillermo Que tuvo un pequeño percance ahora con el internet en su propia casa Pero bueno, ya va a estar subiendo todos los programas Para que salgan allí en México también Bueno, vamos a ver ¿Qué tema vamos a compartir? Un tema propio que se llama ¿Dónde están? ¿Tema propio? ¿Quién escribe? Dice, ¿a dónde están los pibes cumbieros? Aparte, con los pibes cumbieros que me hagan el aguante Y después, como diciendo que no tienen que tomar la gente Ahí va a escuchar la letra Qué bueno, ¿no? Pero yo te preguntaba ¿Quién escribió esos temas? Porque ella dice un tema propio ¿Quién escribió la letra? Yo Por favor Y yo te creo, ¿eh? Porque yo empecé a escribir a los 9 años Tú también soy autora y compositora Entonces empecé a los 9 años Y ya cuando fui un poquito mayor Ya me grabaron en México Laura León es un éxito total Mi tema se llama Cruz de Mujeres Engañadas Y es un éxito allá Qué bueno Así que vamos a compartir el tema ¿Qué se llama? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Y le pertenece Fuerte el aplauso para Xiomara Acá en los estudios A dónde están los pibes cumbieros Levanten la mano que no los veo Quiero ver a toda la Argentina Con Xiomara y con la mano bien arriba Con Xiomara y con la mano bien arriba Y dice así, dice así, dice así Si te gustó Que siga la joda Yo sé Xiomara ¿A dónde están los pibes cumbieros? Levanten la mano que no los veo Quiero ver a toda la Argentina Con Xiomara y con la mano bien arriba Con Xiomara y con la mano bien arriba Y dice así, dice así, dice así Yo quiero tomar vino con soda Y emborrachar más hasta que termine la joda También tomar rifirme con cola Y emborrachar más hasta que termine la joda Y emborrachar más hasta que termine la joda No, no, no Yo quiero tomar chocolatada Con galletitas que sean dulces o saladas Y no tomar jugo de manzana Que es lo mismo por la noche y la mañana Que es lo mismo por la noche y la mañana Chile y Paraguay Bolivia y Uruguay Yo sé Xiomara Cuando están los pibes cumbieros Levanten la mano que no los veo Quiero ver a toda la Argentina Con Xiomara y con la mano bien arriba Con Xiomara y con la mano bien arriba Y dice así, dice así, dice así Si te gustó Que siga la joda Yo sé Xiomara Yo quiero tomar vino con soda Y emborrachar más hasta que termine la joda También tomar rifirme con cola Y emborrachar más hasta que termine la joda Y emborrachar más hasta que termine la joda No, no, no Yo quiero tomar chocolatada Con galletitas que sean dulces o saladas Y no tomar jugo de manzana Que es lo mismo por la noche y la mañana Que es lo mismo por la noche y la mañana Chile y Paraguay Bolivia y Uruguay Yo sé Xiomara Muy bien, fuerte el aplauso Bueno, estamos compartiendo por supuesto a Xiomara acá Va preparando mientras tanto el otro tema Ella, qué lindo que canta Vieron ella, tema propio dijo Y acá que quiere tomar chocolatada Los otros quieren tomar vino, whisky, no sé qué Y ella pensando Es una nena Qué gana le van a dar de tomar también a esta altura de la vida No sé qué tema habrá armado después, ¿no? Porque uno dirá Una nena tan chiquita ¿Puedo escribir un tema de amor? Y sí también Porque uno se inspira Y uno cuando hace un tema Lo hace para toda la gente Y todo pasa en la vida Así que cuando uno se inspira tiene que escribir Yo hacía temas para Dios Empezaba temas para la iglesia Y acá estoy escribiendo temas de amor ahora Bueno, vamos a compartir otro de los temas que tenemos acá Con Xiomara que está en vivo en los estudios de Canal 4 de Teleaire Y vamos a ver ahora entonces Qué temita me va a hacer en vivo acá Y por supuesto, no sé si es de ella también el tema Ella me va a contar ahora, por supuesto El próximo tema, ¿cómo se llama? Voy a hacer un compiladito de damas gratis Ah, de damas gratis Vos te castigás con grandes también, ¿eh? Sí Sí, ¿no? ¿Te gusta la música villera? Sí Sí, olvídate Ay, qué divina Bueno, vamos a compartir entonces ¿Cómo se llama el tema? No, es un compilado de varios temas Ah, un compilado Son varios temas de damas gratis Bueno, lo vamos a compartir acá en el canal, por supuesto En Universo Musical Te dejo ahí entonces Dale ¡Gracias! 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 Aplausos nuevamente para Xiomara ¿Ese nombre lo elegiste vos o ya lo tenías? A ver Ese es mi nombre Es tu nombre Ya nació con nombre artístico, ¿eh? Xiomara es un nombre artístico La verdad que muy, pero muy bueno Y bueno, vamos a compartir otro de los temas A ver qué se nos trae ahora Xiomara Con los temas que ha preparado para cantar acá en vivo Y ella arma y desarma sus temas, ¿eh? Ella prepara todo Y de pronto va a ser una gran autora y compositora Cuando sea grande Porque recién tiene 13 años Imagínense cuando tenga más edad, ¿eh? Así que bueno, ¿cómo se llama el próximo tema? También un compilado, pero de Néstor en bloque Ah, de Néstor en bloque Bueno, yo lo conocí a Néstor en bloque Porque hemos ido a las conferencias de prensa De toda la movida tropical Así que lo conozco también a Néstor en bloque Bueno, por suerte Vamos a compartir ese tema y bienvenida, ¿eh? Muchas gracias Dale, vamos a compartir el tema Entonces con Xiomara En los estudios de Ganacuatro Un aplauso La gente que está del otro lado Un ídol, una ídola Un ídol, una ídol, una ídol Un ídol, una ídol, una ídol Un ídol, una ídol, una ídol Un ídol, una ídol, una ídol, una ídol De algún tema Porque ustedes no lo van a poder creer ¿Cómo toca esta criatura? Increíble Y ya con tan poca edad Con tanto talento Con tanto talento Vamos a compartir un pedacito Lo va a tocar en vivo acá, ¿eh? Así que vamos a ver Qué temita nos hace en vivo Así que Xiomara Ahora compartiendo universo musical Está preparando lo que va a hacer ¿Qué me vas a hacer a ver en vivo un ratito? Ahí suena, mirá vos A ver, a ver Mirá la Muy bien Un aplauso Un aplauso para Xiomara Que maneja eso Mirá el teclado de espalda Lo mira, lo toca Y ya lo tiene perfectamente elaborado Muy, pero muy bien La felicito La verdad la felicito Bueno, nosotros seguimos compartiendo universo musical Bueno, vamos a ir a una tanda Si no, los otros chicos Pueden ir a una tanda Y después seguimos con otra cantante Que se las trae también acá Un aplauso para Xiomara Entonces la tenemos acá Venga por acá, Xiomara Ahí está Somos Canal 4 Teleaire Desde San Martín Gran Buenos Aires Transmitimos Con la mejor programación Para entretenerlos Divertirlos Informarlos Formando parte de su vida Firma tranquilo No pasa nada Asesorarse antes de actuar Siempre evita problemas Mejor Consultá a un abogado Este es un mensaje Del Colegio de Abogados De San Martín Tus derechos Nuestro deber Si de comida se trata La Crujía sabe Ventas por mayor y menor de comestibles La Crujía Amplia trayectoria en ofrecer productos de primera calidad La Crujía Visítenos en Avenida Ricardo Balvin 2860 San Martín Para comer bien rico Dragstor Apetito Avellaneda 2126 San Martín Abierto Las 24 horas Las 24 horas Atención Esto no es una película Las siguientes imágenes son verdaderas Cuando se produce una epidemia Las víctimas no pueden esperar Para recibir atención médica Niños heridos en la cabeza En el pecho En los brazos Estos son dramas que no pueden ser ignorados Por eso intervenimos en las primeras 24 horas Necesitamos tu ayuda Para dar a las personas La atención que necesitan Para sobrevivir Dona hoy Para que podamos Seguir actuando rápidamente No sabemos Cuando ocurrirá La próxima catástrofe natural Cuando estallará La próxima guerra Cuando las próximas víctimas inocentes Serán golpeadas Por una emergencia Pero sabemos Pero sabemos que tenemos que estar allí a tiempo Cuando cada segundo cuenta Tus 450 pesos por mes Hacen la diferencia Todo esto es posible Gracias a gente como vos Asociate ahora a Médicos Sin Fronteras Llamando al 0800 10 333 1111 ¿Querés producir tu propio programa? Acá tenemos tu espacio Comunicate por WhatsApp al 11 32 33 0101 Te brindamos el lugar para que cómodamente armes y produzcas tu programa Muy bien Muy bien Acá estamos nuevamente Compartiendo Universo Musical Bueno Vamos a compartir ahora Acá saben que Universo Musical Abarca todos los ritmos Tenemos tango también el día de hoy Así que vamos a recibir a Ana Sandra En los estudios de Canal 4 de Teleaire Hola ¿Cómo estás Ana Sandra? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien Muchas gracias por invitarme a Canal 4 A vos a tu programa A ver, ven acá al lado mío Porque me vas a ir a otro canal Siempre se me pone la gente por allá Y se me va a otro canal No, gracias a vos por venir Me gusta como cantar Hacen muy lindos los tangos Bueno, más o menos Pero yo sé que haces de todo Sí, sí, sí Es un poquito de todo Y bueno, vamos a incursionar un poco en el tango En el tango Y probó Aparte de cantar tango A mí me gusta el folclore El folclore Pero esta vez has elegido para cantar tango acá en el estudio Sí, a cantar tango Y bueno, si Dios quiere otro día vamos a compartir unas cumbias Qué bueno Porque a la gente le gusta la música alegre Sí, sí, sí Bueno, vos sabés que en el tango Bueno, yo tuve la suerte de que me han invitado para conducir un festival de tango en Colombia Se suspendió por la pandemia Aparentemente se va a hacer en julio Yo le dije, mire que a mí Colombia no queda a la vuelta en mi casa Pero ellos me dicen que me van a pagar todo para que vaya Yo dije, bueno, si me van a invitar y me van a pagar todo, allí estaré Pero si no me quedo acá Porque imagínate a Colombia No voy Acá te vengo a casa en Martín Hay que ir, ¿no? Están lejos Pero bueno, se te va a dar Ojalá, ojalá Bueno, vamos a compartir entonces el primer tema que se llama Naranjo en Flor Ya debe estar poniéndose en flor esta época, ¿no? Sí, sí En primavera Bueno, Naranjo en Flor, hermoso tema, lo vas a... En la voz de Ana Sandra, acá en los estudios de Canal 4, Teleaire y en Universo Musical Naranjo en Flor Naranjo en Flor, si en esas calles desvíos, calle perdida, dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento Perfume de Naranjo en Flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon con el tiempo Después, ¿qué importa dónde fue? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobar Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho? Para dejarme en el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboleta Canción de esquina Con un pedazo de vida Naranjo en Flor Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en Flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon con el tiempo Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Bien, el tema lo canta muchísimos intérpretes también, muy lindo, muy lindo tema Y bueno, la verdad, vamos a compartir otro tema, otro tango también, que ella ha preparado No, no es tango, no es tango Ah, cambiaste horas para folclare Claro, por eso te dije que hoy iba un poquito de un mix Ah, muy bien Probábamos con el tanguito Ah, ese tema que dice así, como que no hay que sufrir algo así No sé cuál va a venir primero Sí, 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 hay un tema que viste que te cantan ahí, que dicen que hay que dejar de sufrir Bueno, yo creo que ese es para mí Sí, ah, bueno, bueno, te la voy a dedicar, ¿no? Para Rosa Que nadie sepa mi sufrir Así lo vamos a compartir en la voz de Ana Sandra Entonces acá, por supuesto, en Universo Musical Te dejo con ese tema Regio, gracias No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar ¿A qué pagaste mal a mi cariño tan sincero? Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará ¿Qué ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí, que todos sepan mi sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme sufrir Sí, muchísimas versiones porque la gente le gusta Y vos sabés que después que salió Soledad Mucha gente cantó sus temas Y lo han compartido muchas veces en muchos lados Muy bien, tenemos otro de los temas Sí, no, la verdad que sí ¿Cómo se llama el que se viene? Se llama ¿Por qué será? Es de Tamara Castro Lo cantaba Tamara Castro Que es una de mis ídolas Ídolas, ídolas Tengo muchos temas de Tamara Castro Qué bueno Vos sabés que yo estuve en la primera conferencia de Tamara Castro Cuando recién salió Y estuve compartiendo su música Y me hubiera entregado, lo tengo en casa el CD de ella Así que mirá vos el tiempo que tengo Que estuve con ella compartiendo todo lo que hacía Sí, la verdad que tengo mucho de Tamara Y me gusta mucho Muy lindo como canta, tiene una hermosa voz Bueno, vamos a dejarla entonces con este tema ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y lo compartimos acá en Universo Musical Gracias Me duele, me duele el corazón cuando comprendo Me duele saber que el que yo quiero tiene dueña Y sufro en contra de mi propio pensamiento Sé que me traiciona la razón Sé que soy culpable y no lo quiero ¿Por qué será? Porque será que me enamoro de quien no hay que enamorarse Porque será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde Porque será que a veces soy un poco cruel con mi destino Porque será que cuando amo me equivoco de camino Me duele saber que solo somos muy amigos Me duele saber que solo somos muy amigos Y a veces, a veces, a veces, a veces con mi destino Porque será que me enamoro de quien no hay que enamorarse Porque será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde Porque será que a veces soy un poco cruel con mi destino Porque será que cuando amo me equivoco me camino Porque será que a veces soy un poco cruel con mi destino Porque será que cuando amo me equivoco me camino Gracias Muy bien Gracias Me gustó Me gustó ese tema también porque dice Me enamoro de que no hay que enamorarse Que letras que buscamos también Que nadie sepa mi sufrir Y bueno y ahora ya lo saben Qué bueno el tema Muchísimas gracias ¿Y qué otros temas por ejemplo compartiste en tu repertorio? ¿De Tamara? De no, de todos los temas que cantaste De Tamara tengo muchos Sí, sí, sí Samba de amor en vuelo Podrás Samba para mi tristeza Muchas samba, viste que canta Después también tengo alguna de los tucutucu Que anoche no dormí Ah, yo tampoco El amor te quita el sueño Ódiame, ódiame en varias versiones Viste Ya basta de amor Un poco de ódiame Y cumbias Viste Porque la gente de las sonoras ¿Las sonoras también? No te vas a las sonoras Porque siempre, viste, la gente le gusta también las fiestas y todo eso Ya vos, música alegre Ahora que se vienen las fiestas hay que prepararse Ya se viene Navidad Pronto que pasó este año Sí, volando Con las pandemias Yo a veces le digo Estamos en el 2021 o en el 2022 No, ya se viene el 2022 Mira, parece increíble Y cada día que pasa Uno dice ¿Cómo pasan los días tan rápido? Porque la verdad que con la pandemia Uno no se da cuenta Decir que se están abriendo ahora los lugares Para que la gente pueda salir Se están abriendo las fronteras Para que puedan viajar Pero los precios son increíbles No se puede viajar directamente Porque está carísimo todo Y los músicos Bueno, muchas oportunidades Porque estaban todos paralizados también Viste Sí, yo por ejemplo Cada vez que voy a Paraguay Estaba bien, ¿no? Pero ahora Mil pesos argentinos Son 300 O sea, mil Digo guaraníes Son 300 pesos argentinos ¿Qué hacemos con esa plata? No te casas ni por un kilo de pan Sí Así que no sé si voy a viajar Me van a tener que pagar el boleto Mis amigas Bueno Nos vamos a ir despidiendo de Ana Sanda Entonces hasta la próxima vez Que quiera venir al programa Sí, sí, encantadísima Bueno, encantadísima Y ya te voy a estar visitando nuevamente Así que bueno Muchísimas gracias Rosita Bueno, bueno Gracias a vos por haber venido Y así nos vamos despidiendo Hasta la semana que viene De Universo Musical Por Canal 4 de Teleaire Así que nos vemos El próximo lunes De los artistas Que más te gustan Y que te hacen bailar Aquí comienza Aquí comienza Aquí comienza Universo Musical Con la alegría La simpatía De Rosa Rojas Invitándote a pasar Universo Musical Es tu programa Con muchas notas Que te van a interesar Y si hace falta Una mano solidaria Puedes contar Con Universo Musical Aquí comienza Aquí comienza Aquí comienza Universo Musical Con la visita De los artistas Que más te gustan Y que te hacen bailar Aquí comienza Aquí comienza Aquí comienza Universo Musical Universo Musical